Si juegan ellas, anótame que estoy Gol de media cancha y mis guachas festejando toto Me paro en la cancha como en la vida Cabeza en alto y mente fría Pregúntale a las pibas y dice el legado Entrenamos, jugamos, metemos, festejamos Tenemos relatoras y arbitras, por supuesto Si te interesa, te cuento más de esto La mente en el juego, el corazón en la cancha Festejo con mi neri, ritmo, pasión, avalancha Un triunfo con cada gol, ey Si juegan ellas, anótame que estoy Juegan ellas, mancame que voy Gol de media cancha y mis guachas festejando toto No olvidamos nuestro barrio y jugamos en primera Juntas, adentro y afuera Si juegan ellas, anótame que estoy Gol de media cancha y mis guachas festejando toto No olvidamos nuestro barrio y jugamos en primera Juntas, adentro y afuera Dame la B, toma la voz Hey, somos mucho más que dos Juegan ellas Juegan ellas Si Ahora juegan ellas Si juegan ellas Anótame que estoy Bienvenidos Bienvenidas Arrancamos hoy Con mucha alegría Un nuevo ciclo Juegan ellas Vamos a estar recorriendo cada uno de los rincones De nuestro país A donde las chicas juegan a la pelota Hoy estamos en el emblemático predio Tita Matiusi del Racing Club de Avellaneda Acá entrenan las futbolistas Del plantel de primera división Vamos a hablar con ellas Con el entrenador Vamos a conocer sus historias de vida Cuáles son sus objetivos Pero también vamos a estar presentes En el fútbol amateur Porque hay muchas chicas Que están jugando al fútbol Vamos a ir a visitar en este programa Al Centro Social y Deportivo Va por aquí Luana, ¿es cierto que sos la que más habla en el plantel? Me lo dijeron por ahí No te voy a decir que no Porque por ahí me empezás a preguntar Y no parás de hablar No termino dando por sentada Así que bueno, no sé Ahora lo vas a ver ¿Cuánto hace que estás en Racing? Hace poquito Febrero Desde febrero que estoy ¿Cómo fue desembarcar acá en un equipo tan grande? Bueno Particular Primero que nada Porque soy hincha del club Desde que soy muy pequeña Entonces Es algo que soñaba hace bastante tiempo No lo esperaba en este momento de mi vida Pero se dio Y obviamente que me hizo muy feliz Así que fue bastante particular ¿Por qué decís que no lo esperabas en este momento de tu vida? Porque no Porque yo estaba en Estados Unidos Pensando por ahí más Para desembarcar en Europa Y bueno, todo el tema de la pandemia La incertidumbre de los vuelos De los trámites que tardaban mucho más Hicieron que vuelva para Argentina Y bueno El venir a Argentina Hizo que todos mis caminos conduzcan al club ¿Dónde naciste? En Zalandí, acá en Avellaneda Claro Por eso muy hincha de Racing Sí, de hecho vivo enfrente de la cancha O sea, no había otra Mi familia tiene mucha historia en el club No había chance de que yo sea de otro equipo Más allá de que tengo a una cuadra de distancia Al otro equipo Al otro equipo No vas a decir que es independiente, ¿no? ¿Por qué es tu familia mucha historia con el club? Porque bueno, mi abuelo jugó al fútbol En el club profesionalmente Mi bisabuelo Bueno, el papá de mi abuelo Fue directivo del club Y mi tío hizo inferiores Mi tía jugó al básquet en su momento Vivimos enfrente Ah, es tu casa Sí Exactamente Yo Todos los veranos cuando vivía acá O cuando estaba acá en Argentina Antes de irme Iba a la colonia Mi familia lo mismo Entonces es como que tenemos La historia de nuestra vida Está muy vinculada al club ¿Cómo fue que llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo surgió? Surgió porque bueno Sabiendo que vivir del fútbol Iba a ser difícil para mí O para cualquier mujer En realidad hoy en día Entendí que tenía que buscar Por otro lado mi futuro Acompañarlo con una carrera Universitaria Y bueno Sabía que Estados Unidos Me brindaba la posibilidad De estudiar al mismo tiempo que jugar Conseguí una beca Y bueno ¿Qué estudiaste? Administración deportiva Me gradué en mayo hace poquito Qué bueno Ya estabas acá cuando te graduaste ¿Lo hiciste a distancia? Claro, lo terminé a distancia Bueno Eso es lo La pandemia tiene cosas buenas Y tiene cosas malas Lo bueno es que me permitió Terminar la carrera Prácticamente toda online Porque en otro momento Hubiese tenido que ser presencial Sí, sí, sí Sin duda Sin duda Porque de hecho mi carrera No te permite Más que nada por las clases Por cómo está dada la carrera No podría darse de otra manera Que no sea presencial ¿Cuántos años Luana? Duré cuatro años ¿Y cuántos años tenés? Veintidós ¿Y ahora tu objetivo cuál es? Decías que antes de ir a los Estados Unidos Por ahí la idea era ir a jugar a Europa y demás ¿Sigue estando? ¿O por ahora en el futuro inmediato es estar acá? Sí, yo más que nada Y lo que aprendí el año pasado Por todo lo que he vivido No planificar tanto Sino dejarme llevar por lo que la vida va presentando Hoy en día estoy acá Estoy bien Tengo contrato vigente Obviamente que un objetivo de vida mío es poder ir a Europa Pero tranquila porque como te digo Hoy estoy acá, estoy con mi familia, estoy con amigas Estoy en el club que amo Estoy bien Tengo muchos objetivos en este club Entonces primero estoy pensando en eso Y mis objetivos son ganar el fin de semana que viene Y ir paso a paso en el camino que tenemos este campeonato Y sin dudas que en lo personal es ir mejorando Tratando de crecer Porque sé que para que uno pueda aspirar a grandes cosas Tiene que estar bien en el día a día Me hablaste de tu familia Pero no me mencionaste a tus viejos ¿Tus viejos te acompañaron en tu carrera? Sí, sin duda Sin duda ellos fueron fundamentales más que nada Porque desde que yo les... Ni siquiera fue algo que les dije Si no algo que se fue dando Pero desde que se dieron cuenta de que amaba al fútbol Fueron los primeros en llevarme a todos lados En acompañarme a todos lados Inclusive en mirarme o preguntarme cuándo juego Si lo dan cuando estaba en Estados Unidos Ellos fueron... Lo siguen siendo Toda mi familia fue realmente fundamental Para que hoy sea quien soy Pero sin duda que mi papá y mi mamá Fueron muy importantes ¿Qué significa que Luana, mi hija Sea jugadora de fútbol? Significa que el legado de Hugo Alberto Reynoso Mi papá, su abuelo, jugador de fútbol profesional Sigue intacto en esta familia Significa un orgullo enorme para mí Porque día a día me demuestra y me enseña Que cuando uno tiene amor por algo Hay que seguirlo con toda la pasión Y toda la perseverancia que pone ella Y toda su garra Significa una inmensa felicidad para mí Verla siempre con la pelota a sus pies ¿Dónde pateaste la primera pelota? ¿Potrero? ¿Ya en un club? Sí, bueno, la primer pelota en el pasaje Corbata Que es donde vivo Claro, ahí en la calle Claro, sí, sí ¿Que armaban arquitos ahí? En realidad contra los portones de la cancha Normalmente con mi mejor amigo Mateo Siempre usábamos los portones del club Ese era el arco El arco, sí Portones grandes, arcos grandes Sí, arcos grandes Así que nada Es de chiquitos que soñamos en grande ¿Por qué tu puesto? ¿Por qué tu posición? ¿Cómo fuiste formándote como marcadora central? Bueno, en realidad yo cuando empecé a jugar Que era muy chica Tenía la ilusión de ser delantera Esa ilusión con el paso del tiempo se fue cayendo Más que nada porque cuando empiezo a jugar En mi primer club con hombres El primer director técnico que me tiene Va uno de los primeros No fue el primero Pero uno de los primeros Que fue el Tano Vio que tenía aporte Que era alta Y que por ahí era dura Y entendió que me necesitaba defensora Y a partir de ahí fue como que Mi misión Empecé un poco de tres Cuando paso, cuando llego a River Yo me probé de volante De volante lateral Y el director técnico me dijo Vos tenés porte para hacer Y características para hacer central Todos los caminos Todos los caminos conducían Exactamente Y bueno, la verdad que Fue una posición en la que me encontré En la que me encuentro Y disfruto mucho porque me es fácil jugarla Me es natural Y la verdad que la disfruto demasiado ¿Qué significa para vos Lo van a estar en la selección? Con una Copa América A la vuelta de la esquina En días empiezan los entrenamientos Bueno, para mí la selección La verdad que desde el primer momento Que me tocó participar Significa demasiada responsabilidad Y sin duda orgullo Responsabilidad porque creo que estoy En representación del país Y de muchas jugadoras Que quisieran estar en ese lugar Y obviamente que orgullo Porque como Para llegar a un lugar Se requiere demasiado sacrificio Y trabajo Y me parece que bueno Que por ese lado Puedo llegar a sentir orgullo Porque obviamente Que se ve que lo que hago Me alcanza para estar ahí Obviamente que yo nunca me conformo Y obviamente que siento un poco Es como un poco la sed de revancha Porque a mí me tocó quedarme afuera Del último mundial En el último tramo de De las convocatorias De la convocatoria Y obviamente que me genera ilusión Porque es muy chica Que conformaba a la selección Y quien no sueña con un mundial Obviamente que yo trabajo día a día Para rendirla a mi club Para rendirla a mis compañeras Para rendirme A quien me da la oportunidad De demostrarme Porque hoy en día La verdad que Que trato de trabajar Para mis compañeras Para rendir el fin de semana Y obviamente que cuando llega Un llamado de la selección Uno se pone muy contenta Porque es bueno Un reconocimiento sin dudas Y lo tomo con mucho respeto Porque como te digo Amo a mi país Amo a la Argentina He estado afuera mucho tiempo Y sin embargo Siempre he querido volver Porque amo a Argentina Y obviamente que representarla Para mí es Es un orgullo Y sé que Que lo hago con demasiado respeto Y consciente De que se lo debo A mis compañeras Que son las que A mis compañeras Y al equipo Hoy en día Que es Racing Que me da la oportunidad De volver a estar Y conformar La selección Luana Luana Muchísimas gracias Y ojalá te vaya muy bien Con la selección Y en Racing Muchísimas gracias a vos El fútbol femenino En Argentina No solamente se trata De los equipos De primera división En cada rinconcito Del país Uno ya Felizmente puede encontrar A las chicas Jugando al fútbol Vamos a visitar De la mano de Juli El centro de los hermanos Vaporaki Bienvenido a Lamiro A Juegan Ellas Bueno Muchas gracias Gracias por venir A compartir un rato Con nosotros Y bueno Contarles lo que Venimos haciendo Bueno Hablando de eso Contanos un poquitito Cómo surgió Este proyecto Del centro Vaporaki Bueno Con Kiki Tuvimos la bendición De salir campeones Del mundo Con la selección De futsal En Colombia Y bueno A partir de ahí Sentimos Las ganas De poder hacer algo Por el futsal A través de Bueno De nuestra experiencia Y de nuestra capacidad De poder devolverle Al futsal Todo lo que Nos enseñó Y nos inculcó Así que bueno Pensamos Que podíamos hacer Y bueno Fundamos un centro De entrenamiento Para chicas Y para chicos Empezamos con Futsal femenino Después se incorporó El masculino Y bueno Así empezó Este sueño Que bueno Gracias al empuje De toda la gente Que nos sigue Y demás Hoy ya somos Un club consolidado Que jugamos En ligas Y demás Así que Nada Empezamos con Un sueño Y hoy ya Tenemos todo Todo esto Que es un montón Y como fue Ese primer Esa primera charla Y como fue Ese primer entrenamiento Que recuerdo Tenés de ese día Bueno Lo de la charla Lo veníamos Como charlando Ya hace tiempo De que algo Queríamos hacer Y demás Y íbamos Como imaginándonos Cosas Y después Cuando surgió Lo del centro De entrenamiento Bueno Nada La primera clase Nada Con incertidumbre Sensaciones encontradas Emoción Sabiendo que bueno Que podía ser algo lindo Pero bueno Como todo inicio Siempre un poquito De ese sentimiento Genera duda Sí ¿Con cuántos chicos arrancaron? Y arrancamos con chicas Arrancamos con cuatro chicas Lo hacíamos en el club Caballito Junior Porque no tenemos Un lugar propio Y demás Y empezamos con cuatro chicas Y después bueno Esas mismas chicas Invitaron a sus A sus amigas Sus compañeras de equipos Y demás Y después Esto más o menos Fue en septiembre Y terminamos el año Con dos grupos De 15 chicas Entrenando Y bueno De ahí como que Le empezamos a dar Un poquito más de forma Formal A todo lo que hoy tenemos Muy bien ¿Alguna vez Imaginaste llegar a lograr esto? O sea que Evaporar quizá un club Y encima llegar a competir En AFA No La verdad es que bueno Que no No tan rápido quizás Recién es el primer año De club Que tenemos de vida Y ya tenemos un montón De 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 chicas Estrenando De equipos De ligas que jugamos De profesores Y en tan poco tiempo No me imaginé Que hubiésemos crecido tanto Pero bueno Nada Se fue dando así Y la misma gente Te empuja a seguir creciendo Y cada cosita que vos Vas haciendo Viene con otro crecimiento Al lado Y bueno Nada Estamos súper contentos Y emocionados Y felices De poder competir Principalmente en AFA Que es La federación principal Del fútbol En Argentina Y bueno Poder tener equipos representativos La verdad que Es algo muy lindo Y la que juega Ahora es Otazu Otazu Que metía en el centro Llegaba bien Narváez Sí Gol 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 De Aldana Narváez Racing pone El 1 a 0 Frente a Deportivo Español A los 15 minutos De este encuentro Bueno El otro día Soñaba todo el tiempo Cometer un gol Y me toca la oportunidad De meter el primer gol La primera fecha del torneo Y era como De vuelta Imaginarme todo eso Que soñé Chiquita El hambre de gloria De levantarse Y decir Hoy tengo que ir a entrenar Para poder conseguir esto Y bueno Creo que paso a paso Todo se va dando ¿Qué sentiste Cuando viste que la pelota entró? No, no lo podía creer Tenía una alegría inmenza Una sonrisa Oreja a oreja Las pibas me cargaban Porque siempre durante la semana Por ahí meto dos o tres goles En pelota parada Practicando Y después Llega el fin de y nada Y estaba con Con esa ansiedad de querer Y bueno Por suerte se da Así que No lo podía creer Bueno Y ahora el cabezazo de bueno Que se termina en gol ¡Hay gol! ¡Gol! ¡Gol! De Rocío Bueno Ella, claro Le hace El corazoncito a la cámara Rocío Bueno Pone el 2 a 2 Español 2 Racing 2 El fútbol de once Y bueno Que se mete al área El pelotazo es bueno ¡Gol! 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 De Rocío Bueno Ya su segundo Tanto en este encuentro Por la derecha García El ingreso de recién De Benchimol Llega García Avanza García Encuentra ¡Bueno! ¡Gol! 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 ¡Claro que sí! ¡Cantalo bueno! Porque metiste un triplete Hat-trick Para la jugadora De Mechita Claro que sí Para Rocío Bueno Que pone el 4 a 3 Racing 4 Deportivo Español 3 Debutaste Debutaste En el certamen Clausura Partido que ganaron 4 a 3 Y siempre el primer partido Es el que uno Por ahí recuerda más Haciendo 3 goles Digo ¿Sos consciente de eso Que por ahí Ni en sueños sucede? No, la verdad que es una cosa De loco O sea Teníamos que ganar Porque como había dicho Anteriormente Era una espina Que teníamos De haber perdido El primer partido En nuestra casa Con Español Que era un equipo Recién ascendido Que tampoco Lo conocíamos mucho Pero Nada Teníamos que ir allá A ganar Y la verdad Que ganar así Y es Es un debut soñado Volvemos al predio Tita Matiusi Y aprovecho para contarles Que Elena Margarita Matiusi Nació el 19 de noviembre De 1919 Y falleció En el año 1999 Era apoderada Tita Ella fue una gran Emblemática Del Racing Club De Avellaneda Y también De sus hinchas Entre otros cargos Se desempeñó En la lavandería Cargo que heredó De su madre Y como encargada De la pensión De inferiores del club Paula es la responsable Del área educativa De Racing Y trabaja con las chicas Paula Gracias por recibirnos Acá en el Tita Matiusi Un placer Bienvenidos Bueno Sé que hacen un trabajo Impresionante Con las chicas Claramente No solamente Vienen a jugar al fútbol Sino que También tienen La posibilidad De continuar Sus estudios O empezarlos En muchos casos Contanos Cómo es el trabajo Que hacen Sí En realidad Este proyecto Arrancó Bueno Mi participación Con la pandemia Las jugadoras No podían venir A entrenar Y quisimos Que además Del entrenamiento Que hacían Desde sus casas Puedan desarrollar Toda la parte Educativa Entonces Bueno Empezamos a hacer convenios Por ejemplo Con Claxo Con Ether QI Después Te iré nombrando El resto Pero para que Ellas se puedan inscribir Y puedan seguir estudiando Desde sus casas En pandemia Fue de modo virtual Sí Y cómo ibas evaluando O cómo iban evaluando Cuál era la carrera Que cada una prefería Conversabas con ellas Le hicieron test vocacionales Sí, sí, sí Hubo un poco de todo En realidad Había alguna de las jugadoras Que estaban En la instancia De secundario Empecé a averiguar Qué materias Adeudaban Un seguimiento Que ellas dicen Que soy una pesada Pero bueno Es mi tarea Y mi responsabilidad También Acá la idea No es que Se sientan obligadas Sino que realmente Entiendan Que estudiar Es su futuro En la carrera Del futbolista Y de las futbolistas Muy corta Y que entiendan Que acá Además de formar jugadoras Formamos personas Y la idea Es que puedan estudiar Por ellas Es lo que les digo Todo el tiempo No estudian por mí O por Racine Estudian por ustedes Entonces bueno Todo eso Es lo que estoy trabajando Todavía Para que puedan Continuar sus estudios Las que están en el secundario Y hacer una carrera universitaria Que les va a servir Toda la vida Buenísimo Buenísimo Y contame ¿Por qué carreras Por lo general optan? Me decías Que habían hecho un convenio Con el centro de idiomas Idiomas ¿Por qué lado van? Sí, mirá Hicimos una encuesta A principio de este año Como para también Empezar a Encarar los convenios educativos Con instituciones educativas Que les sirvan Y que ellas quieran Hicimos unas encuestas Como para conocer Sus intereses Además de la pelota Que eso les nace Desde las venas Saber qué es lo que A ellas les gusta Y bueno Empezaron a surgir Por ejemplo Curso de Excel avanzado Curso de locución Idioma Curso de taller de canto Así que bueno Empezamos a cerrar convenios Por ejemplo Con el UNA Con Con la escuela de Menotti También La escuela de Menotti Están haciendo la carrera De directoras técnicas Están en la UNDAV Haciendo un proyecto De doble carrera Entendiendo que son Futbolistas Y deportistas De elite Entonces bueno Se contemplan Un montón de cosas Y eso les sirve Como para Venir a los entrenamientos Y también poder estudiar ¿Qué porcentaje Más o menos De las chicas Del plantel de primera división Aceptaron el desafío De terminar sus Estudios O de empezar Una carrera universitaria O alguno de estos cursos? Mirá Que tenga así Ahora en mente Solo hay tres jugadoras Que no estoy pudiendo Encarar Pero ya le vas a entrar Ya las vas a convencer ¿No? Sí, sí Porque les quemo el coco Pero el resto Deben dos materias Y estoy muy encima O terminaron su secundario O están haciendo Un curso de idioma De inglés Inglés 1 Inglés 2 Talleres De todo Taller Hay una de las chicas Que está haciendo Un taller de primeros auxilios RCP Bueno hay de todo De todo Porque realmente Tienen muchos intereses Además del futbol ¿Y ellas cómo lo toman? ¿Como una obligación? ¿O lo toman agradecidas? Porque justamente Como vos decías La vida del futbolista Y de la futbolista Es muy corta Y bueno Después tienen que salir A la vida y continuar ¿Cómo lo toman ellas? No Al principio Costó un poquito Y más con la pandemia Pero después también Nos fuimos conociendo A mí no me conocían Y lo fuimos charlando Y es un día a día La verdad Y aquella que tiene dudas Tal vez Le pusimos una profesional Para que pueda hacer Un test vocacional Y ahora está estudiando En la UNDAV Lo trabajamos Como muy individualmente Con cada caso particular Pero realmente creo que hoy Lo están tomando Como un gran objetivo No solamente Como una obligación ¿Y vos cómo lo vivís? A cada chica Que convences O mientras Las vas acercando A los estudios ¿Cómo lo tomás? Como un gol Es un gol Como un gol Me abrazan Me cuentan Me mandan mensajes Rendí bien Me recibí Les traigo un regalito Es muy gratificante Porque es un trabajo De día a día De que entiendan Que realmente Les conviene Y bueno Sí, sí Lo vivo muy contenta ¿Vas a ver los partidos De las chicas? Sí, claro Sí, sí Ahí estoy siempre Formas parte del equipo Digamos Sí Sí, sí Un poquito de marketing Un poquito de recursos humanos Un poquito Pero este proyecto Es realmente Un desafío para mí Estamos trabajando también Con la reserva Son chicas de secundario Que nos interesa Que terminen Y que lleguen a primera Teniendo en claro Que tienen que estudiar Una carrera universitaria Paula, felicitaciones Por la tarea que haces Muchísimas gracias Hola Buenos días Bueno Quiero que Paula Me diga Cuál es La mejor alumna Del plantel Euge Nardone Ha hecho La mayor cantidad De cursos Talleres Está haciendo carrera Así que Muy bien Euge Y las más remolonas Las que Al estudio Mirá como baja la cabeza Una que yo sé Ahí Y ahí estaba Pero ahora Va a terminar su secundario Así que No, no entra Ahora retoma Puede ser una flor curril Que anda por ahí también Pero también Está haciendo un trabajo Práctico de literatura Y va a terminar Y el resto Bueno Lourdes puede ser Un poquito ahí La que toma agua ¿Qué pasa Lourdes? Está pensando que estudiar ¿Estás pensando que estudiar? Por ahora no sé No tengo pensado ¿Por qué lado? Nada todavía No Bien Bueno ¿Y cómo se llevan Con Paula Las persigue Las molesta Más o menos? Bueno Quiero que alguna Me cuente la experiencia De lo que significa Además de ser Futbolistas profesionales Que me cuenten También La alternativa Esta que tienen De estudiar ¿Quién se anima? La verdad es que Es una experiencia Muy buena La cantidad de oportunidades Que brinda Racing Con la ayuda de Pau Mucha variedad En cursos Carreras Oportunidad de estudiar Idioma Es como que Te da la posibilidad De lo que vos elijas Poder hacerlo Sea largo Más corto Más contenido Así que está muy bueno Porque No te queda otra Que estudiar algo ¿Qué estudiaste vos? Que ella dice Que sos la que más Carreras metiste Bueno la verdad es que Una variedad Bastante Fue muy variado Arranque por inglés Pasé por un curso De videoanálisis Marketing deportivo También hice Así que un poco de todo Gracias Gracias. ¿Y hay algún artista en el plantel? ¿Alguna que le dé la música? ¿Alguien que cante? Ella, ¿no? Me defiendo. ¿Cantas, guitarra? Sí, tomo la guitarra y me gusta cantar. ¿Y le cantás a las chicas? A veces. No sé, cuando van en el micro a los partidos, ¿ahí cantás? Sí, hacemos karaoke de vez en cuando. Tenemos un parlante con micrófono, pero lo hacemos todas, no yo solo. Ah, bien. ¿Y cómo canta? Bien. ¿Bien, no? Les conviene igual hablar de eso. ¿Quién es la que más habla del grupo? Así la que tiene que decir, basta, pará de hablar. ¿También? Ah, ella. Para empezar te digo que le erraste con el color del busito. No, pero te voy a decir algo, mirá lo que te voy a decir. ¿Qué color tiene atrás? ¿Y quién tiene rojo y negro? De Newell's. De Newell's. Así que... ¡Vamos, Newell's! Gracias, chicas. Gracias. ¡Valvemos al fútbol amateur femenino! Regresamos al centro de los hermanos Vaporaki Emblemas de la selección argentina de futsal Porque ahí está Juli y ahí juegan ellas Buenas tardes Fer, buenas tardes Sofi Gracias por acompañarnos acá en Juegan Ellas Estamos acá en el centro BK Sofi, ¿cuánto hace que venís acá a jugar al centro? Un año y medio Un año y medio ¿Arrancaste acá? No, arranqué en Argentinos Pero no me gustaba mucho cómo entrenaban y vine acá ¿Cómo decidiste jugar al fútbol? ¿Por qué fue que empezaste a jugar? Porque yo a mi papá, que jugaba al fútbol hace bastante, desde chico Lo seguía a todas partes, jugando a la pelota, los equipos que jugaba Y un día quise empezar a jugar ¿Y vos qué sentís de que ella siga tus pasos? Me encanta, me encanta porque tenemos una hija más grande También me acompañó bastante Y ella empezó a verme, a verme Y un día dijo que quiero jugar y acompañarla Que empiece Me encantó Qué importante eso, ¿no? Porque el apoyo de los papás Y además la nena Digamos, hoy estamos en un momento en que se abrió Y que está cambiando Que la mujer en el fútbol está teniendo su lugar Pero antes no era así No, 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 la verdad que acompañarla porque si bien fue todo cambiando Lo que ella quiere hacer Si ella quiere jugar al fútbol, me encanta Estaré con ella, quiere hacer otra cosa, estaré con ella Pero yo personalmente siendo del ambiente no lo vi como nada raro Más en esta época ¿Así que ella arrancó jugando en Argentinos? Arrancó jugando en Argentinos, estuvo un año y medio Con el tema de la pandemia Buscamos que entrene de otra manera Porque le gustaba mucho Quería entrenar bastante Y bueno, teniendo conocidos acá La traje a que entrene acá Estuvo un tiempo hasta que tomó la decisión de quedarse acá El grupo, las chicas, el lugar donde entrena La verdad que a mí me gusta más ¿Qué le dio beca que por ahí no tenía allá en Argentinos? ¿Te gustó más la parte del entrenamiento? Me gustó más que está Primero que está muy enfocado en el deporte Que se enseña el deporte en sí Y que también se le da otra importancia al femenino Me parece que acá es prioridad Y eso me gustó mucho más que en otros clubes Y Sophie, ¿vos por qué lo elegiste? Y porque, bueno, me gustaba mucho más entrenar acá Y por mis amigas Son unas cracks ¿Tus amigas ya venían acá? Sí, ya venían acá hace bastante Y algunas, bueno, son nuevas también ¿Competís con beca? Sí, en Aspa ¿En Aspa? ¿Qué significa para vos eso? Y me encanta y más en salida Porque es muy buena salida Y me encanta estar con mis compañeras Y jugar con ellas Y bueno, ser un equipo re bueno ¿Sentís presión cuando salís a jugar? Sí, siento presión Pero... Estoy nerviosa, pero lo voy controlando ¿Y de qué jugás? Yo de ala, izquierda ¿Te gustaría que ella llegue a jugar profesionalmente como vos? Obvio, me encantaría Me encanta que lo que ella decida hacer Que llegue hasta lo máximo Me gusta que tomen el deporte de esa manera Qué lindo Qué lindo lo que planteás Bueno, si ella es lo que elige Que siga así Y si decide otra cosa También está bien Apoyarla también En lo que decida En lo que decida Un gran ejemplo Y vos, Sofí, ¿qué sueño tenés con el fútbol? ¿Qué te gustaría a futuro? ¿Cómo te ves? Llegar a jugar en primera ¿Llegar a jugar en primera de AFA? Sí ¿Vivir del fútbol? Sí, también Bueno, y además del fútbol ¿También vas a la escuela? Sí, a la escuela Y tengo a mis amigos allá Y juego al fútbol allá Cuando hay fútbol Van en el recreo y todo eso ¿En las horas de educación física? ¿Y en el recreo también vas en fútbol? Claro O en las horas de educación física Cuando te van a elegir entre vole y fútbol Yo voy a fútbol Por más que haya más capas compañeros Los hombres Me llevo muy bien también con mis compañeros Y voy a elegir fútbol ¿No te importa ahí Dejar a tus amigas de lado? El fútbol ante todo No, claro Siempre elegís primero el fútbol Sí, obvio Y cuando vos lo ibas a ver a papá ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, esto me fascina del fútbol Y me encanta el juego en la pelota Y que me llevo amigos también Y bueno, me gusta mucho O sea, el deporte en sí Todo Bueno chicos Muchas gracias Por brindarnos este espacio Es un placer Poder conocer su historia Es muy lindo ¿Y qué le dirías a esos papás Que por ahí no le brindan este apoyo Como vos lo hacés con tu hija? No, yo le diría que Primero que los chicos hagan deporte Fundamental Y el deporte que elijan Hay que apoyarlo Es salud Yo hice deporte toda la vida Y cambian las cosas con el deporte Las amistades La forma de manejarse en la vida Un montón de cosas que te da el deporte Que otras cosas no te da Sí, otros valores Otros valores Unión, compañerismo Trabajo en equipo Sacrificio Sí Un montón de cosas Y hay que apoyarlas Lo que elijan hay que apoyarlas Y sobre todo que no hay deporte Ni de mujer Ni de varón Totalmente Que el deporte es deporte Y lo pueden practicar Exactamente Cualquiera puede practicar Cualquiera de deporte Siempre que a ellos les guste Que vayan para adelante Por último, Sofi ¿Vos qué le decís a las nenas Que están del otro lado Y que por ahí no se animan A jugar al fútbol? Y que se animen Porque es un deporte hermoso Te llevas amistades re lindas Y es que es muy divertido Y que si les gusta Que vayan para adelante O sea, que no se queden ahí Por miedo a algo Que sigan jugando Que si no les gusta Como juegan Que sigan Porque les va a gustar Como jueguen Se van a hacer amigos Van a Es hermoso el fútbol Excelente mensaje Gracias chicos Muchas gracias a vos De nada En octubre de 1936 Al poco tiempo De cumplir 17 años Tita ingresó oficialmente Como empleada del club Luego de la muerte De sus padres Ella quedó como encargada Del estadio Debido a su trabajo En el cargo Forjó una relación Muy cercana Con los jugadores Que pasaron por allí Durante muchos años Silvana ¿Cuánto hace que llegaste A Racing de tu Perú natal? Llegué Hace Diez meses A Proxy En noviembre La propia primera vez ¿Y cómo estás viviendo La experiencia? Nada Es súper lindo Desde el primer momento Que me llamaron Fue como súper especial Súper importante Que un club tan grande Me llamara Y todo lo que he pasado acá Desde el debut Hasta ahora Estar jugando en torneo Es bastante lindo Y nada Estoy súper feliz por eso ¿Cuántos años? 19 ¿Cómo fue dejar Perú? ¿Cómo fue dejar a tu familia? Y demás Porque es un desarraigo Importante Sí Por ahí Eso fue lo más difícil Dejar a mi familia Cambiar también Muchas cosas Porque si bien La primera vez que llegué Fueron solamente dos meses Yo sabía que luego Tenía vacaciones Y luego regresaba Por ejemplo Ahora llevan 6, 7 meses Que no visito Perú Entonces ahora creo Que el momento En que en verdad Sientes Sientes ese choque Ese cambio Pero bueno Felizmente todas las chicas Me apoyaron mucho Las familias Las chicas también El mismo club Así que Nada Sé que es para cumplir mis sueños Así que Estoy súper feliz por eso ¿Dónde jugabas en Perú? En Cristal En Sporting Cristal Estaba con los equipos grandes Sí No te andás con chiquitas Sporting Racing Sí Desde los 15 años Que estuve en Sporting Cristal En 2019 Igual fui prestada Deporteo Municipal Que también es la KD Allá en Perú Y en 2020 Regresé Y bueno No pude comenzar el torneo Con ellos Porque por todo tema El COVID se canceló Recién ahora Vuelto a la liga femenina Así que nada Y formás parte del plantel profesional Sí El de primera también Siempre Siempre te gustó el arco ¿Cómo fue? La verdad que no Creo que fue como una casualidad Que al final me terminó gustando Porque Yo empecé jugando en el colegio A los 12 años Por ahí Ahí fueron tus inicios Con el fútbol Sí En mi colegio teníamos Equipos de todo De todos los deportes Y yo había pasado por bastantes Y nada Me quedaba el de fútbol Así que dije Bueno vamos Siempre me ha gustado igual Esto de patear la pelota Poder jugar Porque la mayoría La mayoría de mis primos Son hombres Entonces nada Siempre me metían a jugar con ellos Ellos te impulsaron Digamos que seas futbolista profesional Solo debes a tus primos Sí Por ahí sí Porque ellos eran los que Que jugaban más conmigo Ellos fueron los que también igual No sé si por un prejuicio O por ser también la más chiquita Yo era la única mujer Siempre me decían Bueno dale Anda al arco Eso También desde ahí Creo que ya empecé a ir a la chispa Y ahí agarré obviamente En vez de decirte Anda afuera Falta un arquero Bueno Claro Nunca hubo No juegues con nosotros Al contrario Siempre me llamaban para jugar Pero siempre estaba el de Bueno O te vas de delantera O vas de arquera Entonces yo Me gustaba quedarme de arquera A veces también salía a jugar Entonces ahí empezó todo Empezó ¿Imaginaste alguna vez que Esos indicios? Esos indicios Andá al arco Si querías jugar con nosotros Tenés que ir al arco ¿Imaginaste alguna vez? ¿Lo soñaste que ibas a terminar Siendo una futbolista profesional? No O sea creo que todo se fue dando Paso a paso Quizá cuando empecé el colegio Solamente era como hobby Era como algo Lo tomo aparte de estudiar En el mismo colegio Ya cuando del colegio Pasé a Cristal Lo tomé un poco más profesional Dije bueno Ya estoy pasando A un club grande Ahí recién empezaba La sub-16 La sub-17 Y creo que fue cuando Toqué por primera de selección Que también fue a los 15 años Por ahí Que me di cuenta De que no quería saltar eso Por ahí Y algunas chicas Se habían ido del país Están jugando en otro lado Entonces Me empecé a informar también de eso Y a tomarlo como No un hobby O algo secundario Sino que para mí Eso estaba arriba Obviamente siempre acompañado del estudio Pero ¿Estás estudiando acá? Sí ¿Qué estás estudiando? Ingeniería industrial ¿Y cómo haces para complementar Las dos actividades? Está bueno que cuentes esto Porque es una manera De decirle A todas las chicas y chicos Que se pueden hacer las dos cosas Sí De hecho yo en Perú Estudié Dos años de ingeniería ambiental También en la universidad Tuve que hacer el traslado para acá Cuando vine a jugar a Racing Felizmente Justo Pau Que ahí estuvieron un rato con ella Fue la que más me ayudó A hacer todo el trámite de la UBA Ingresé Así que bueno Ahora estoy cursando la carrera Y más que nada Es orden Es organizarse Para poder hacer las dos cosas Obviamente es más difícil Porque el fútbol ocupa Quizá toda la parte de mi día Entonces nada Para mí es organizarse bastante Y el querer Por ahora son clases virtuales Sí Por ahora son virtuales Felizmente ¿Y cómo te va yendo? Bien, bien La verdad que bien Arranqué el cuatrimestre pasado Me fue bien Y justo ahora La mañana arranco el otro Así que también Espero que vaya bien ¿Tenés decidido quedarte en Argentina? ¿O por ahí si surge alguna posibilidad De irte a algún otro país ¿Lo harías? Sí, de hecho lo pensé Quizá cuando llegué Era más que nada Como un año de experiencia Quería probar Pero pasaron los meses Y me di cuenta Que me quería quedar acá Obviamente me encantaría Formarme y quedarme en Racing Hasta como le hemos hablado Con Julián Consagrarme Y luego poder ir fuera Así que sí Es uno de mis planes Es uno de mis metas Obviamente es paso a paso Ahora estamos en medio del torneo Así que hay que ver Qué pasa hasta el torneo Pero sí Me gustaría quedarme acá ¿Qué dice tu familia? De tu incursión en el fútbol Y de que te hayas venido a vivir A la Argentina Nada Estaban súper contentos La verdad Bastante Parte de mi familia lo sabía Que yo estaba viajando para acá Porque como teníamos que tomarlo todo Con pincitas Hasta firmar y todo eso Solo la familia más cercana supo Y nada Por ahí preocupados Porque obviamente Era venir sola En una situación de pandemia Muy arriesgado Lo tuyo Sí Ahora estoy viviendo sola Y todo eso Entonces era aprender muchas cosas Que antes quizá no hacía Y por el tema del fútbol Sabían que en algún momento iba a pasar Sabían que yo quería salir Si no era Argentina Quizá era otro país Pero sabían que tenía Esas ganas de De seguir cumpliendo sueños Y de seguir mejorando Hola Silvana Estamos súper orgullosos De tus logros Te queremos mucho Sabes que eres nuestra hija Y un ejemplo Para todas las niñas Que se dedican ahora A jugar fútbol Y que tienen tanto empeño Y dedicación como tú Espero que te vaya muy bien Y sabemos que tus logros Van a ser compensados En el futuro Te queremos mucho Eres nuestra hija Y te queremos Con todo el corazón Te extrañamos Te extrañamos Y esperamos verte pronto ¿Le hablas a los palos a veces? No sé si les hablo Pero antes de empezar Los partidos Igual por ahí Tengo como una rutina Con el arco Donde voy a empezar Hablo muchas veces sola Igual Creo que si Si pongo el micrófono A los costados Escuchan todo lo que digo ¿Hablas sola? Sí, hablo sola O sea Hablo de jugadas Me hablo a mí misma Para volver a enfocarme Que es algo que igual Le trabajamos con la psicóloga Porque Viste 90 minutos de corrido Es difícil la situación En la que podemos estar Entonces sí Por ahí Voy caminando Viendo las jugadas Voy como generando Eso que les quiero Comunicar después Y también Es ver todo un panorama Entonces si por ahí Si me ponen micrófono Me van a escuchar Hablas sola ¿El ritual que haces en el arco Cuando llegas Es secreto O es un ritual Que se puede compartir? Sí, se puede ver Igual en los videos Es bastante claro Lo que hago siempre Siempre Bueno, nos juntamos en grupo Terminamos de hablar Siempre piso el punto penal Me voy directo A tocar los dos palos de arriba Me gusta arrancar siempre Igual por la derecha No sé ¿Me lo mostrás directamente? Sí, bueno No sé Siempre vengo por acá No, te dejo esto acá Dale Y nada Siempre entro directo Como que hago el salto acá Para agarrar los dos palos Me voy a la derecha Y siempre hago esto O sea Pongo las dos manos Y me le planto un beso acá Se agarra así Con los guantes Y me voy al otro lado Y hago lo mismo Es como Más que hablar entonces Los besas a los palos Sí, agarro igual Con los guantes acá Y a los dos Les doy un beso Y ahí está Sale mi ritual Me voy al frente Y listo, estoy ¿Cómo andás con los penales? ¿Sos atajadora de penales? No, no diría que me ha pasado muchas veces Me pasó en el debut Que hice un penal Que estuve ahí de atajarlo Pero ¿Lo hiciste vos al penal? Sí, lo hice yo Tenía que hacerse Así que nada Me gustan Me gusta tomarlo como reto Todavía Siempre hay como Muchas Fórmulas por ahí Que dice la gente Bueno O te lanzas a un lado O esperas a ver dónde patea ¿Vos qué hacés? ¿Lanzás o te esperás? No, no te espero Prefiero esperar A lanzarme Bueno Hablando de eso Yo tengo un desafío para vos Ok ¿Sí? Yo te voy a patear tres penales Si yo te hago los tres Me regalás tu camiseta Se la hizo a Pau Sí Con uno que me atajes O que yo erre Porque me siento intimidado por vos Te llevas esta camiseta De la selección de potreros De nuestros amigos de Gris Vale ¿Está bien? Vale ¿Te animás? ¿Trato? Estamos Dale ¡Gracias! Pocas veces perdí tan feo, felicitaciones Gracias Gracias Hoy en Juegan Ellas Nos metimos en la intimidad del plantel de primera división femenino Del Racing Club de Avellaneda Conocimos a Luana Muñoz La zaguera central de Racing y de la selección argentina Ha recibido en las últimas horas su primera convocatoria Visitamos el club social de futsal Vaporaki Allí Juli charló con las chicas y con el responsable de este hermoso club Paula, la responsable del área de estudios de Racing Nos contó cómo hace para que las chicas estudien Vimos un poco de fútbol en la goleada de Racing a Deportivo Español 4 a 3 Y perdí una camiseta de fútbol en un desafío mano a mano a los penales Con la arquera del equipo de primera división de Racing, Silvana Alfaro Si juegan ellas, anótame que estoy Gol de media cancha y mis guachas festejando toco Me paro en la cancha como en la vida Cabeza en alto y mente fría Pregúntale a las pibas y es el legado Entrenamos, jugamos, metemos, festejamos Tenemos relatoras y arbitras, por supuesto Si te interesa, te cuento más de esto La mente en el juego, el corazón en la cancha Festejo con miñeri, ritmo, pasión, avalancha Un triunfo con cada gol Si juegan ellas, anótame que estoy Juegan ellas, bancame que voy Gol de media cancha y mis guachas festejando toco No olvidamos nuestro barrio y jugamos en primera Juntas, adentro y afuera Si juegan ellas, anótame que estoy Gol de media cancha y mis guachas festejando toco No olvidamos nuestro barrio y jugamos en primera Juntas, adentro y afuera Dame la vi, toma la voz Hey, somos mucho más que dos Jue, jue, juegan ellas